¡Familia! ¿Cómo estuvo su fin de semana? Nosotros la iniciamos ya esta semanita con el Trash Informativo del Día. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Mauricio Vila Dosal supervisaron la obra del tramo Calquilín y Zamal del Tren Maya. Ahí se anunció la inversión de 286 millones de pesos para una planta de fabricación de durmientes para vía férrea que generará una importante cantidad de empleos en Yucatán. Por otro lado, Vila Dosal y sus homólogos del sureste mexicano firmaron un convenio con el presidente López Obrador para impulsar el desarrollo urbano y territorial de los municipios donde pasará el Tren Maya. El gobernador indicó que el proyecto no solo permitirá generar infraestructura y nuevos empleos, sino desarrollo para el futuro. La Secretaría de la Cultura y las Artes entregó el Premio Estatal de Composición Musical Daniel Ayala Pérez a 11 talentos yucatecos de entre más de 80 temas que participaron. Toro yucateca, jazz, música popular, contemporánea y música de concierto fueron las cuatro categorías en las que los seleccionados sobresalieron por contribuir con sus obras a enriquecer el patrimonio sonoro de la entidad y reafirmar que es tierra de músicos. Hasta aquí la información que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana con más noticias.